Habrás escuchado en más de una ocasión que somos lo que comemos. Parece una frase simple repetida millones de veces, pero guarda una gran verdad. Y si te aseguraran que consumir ciertos productos y en ciertas cantidades, mejoraría sobresalientemente tu vida. Estarías dispuesto a cambiar tus hábitos alimenticios introduciendo nuevos productos si te garantizan que tu salud se vería recompensada. ¿Consumirías ese bote de espinacas para convertirte en ese Popeye, en ese superhombre? Vivimos en una sociedad muy competitiva, pero a la vez contradictoria. Ser el mejor es una lucha constante. Ser el más rápido, el más fuerte, el más guapo, el más joven. El culto al cuerpo es primordial. Sin embargo, al mismo tiempo, vivimos en una sociedad donde los datos de obesidad no paran de crecer, o mejor dicho, de engordar. España es el segundo país de Europa, solo por detrás de Reino Unido, con mayor número de obesos. El 25% de la población es obesa o tiene problemas de sobrepeso, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Datos que parecen raquíticos si los comparamos con los 2.200 millones de personas que son obesos en el mundo, es decir, casi el 30% de la población mundial, donde lógicamente el campeón mundial de los supergordos lo encontramos en Estados Unidos, siendo las zonas de África y Asia las más livianas. Contra esta plaga han empezado a surgir nuevas soluciones, apareciendo lo que son conocidos como superalimentos. El concepto de superalimento es muy reciente en la sección, porque el superalimento sería fundamentalmente un alimento que realmente esté basado en la experimentación científica y que realmente mejore de una forma evidente la salud, la salud pública. Que aparece en contraposición a la dieta occidental, cada vez más con alimentos refinados, de alto valor energético, de comida demasiado fácil. Son aquellos alimentos que pretenden tener una acción sobre la salud más allá de lo que tienen como alimento, es decir, como aporte de nutrientes. El concepto de superalimento es positivo, es decir, todo lo que haga que la persona piense que su nutrición, su alimentación es positiva, pues tiene elementos a tener en cuenta. Pero por el contrario, el concepto superalimento puede hacer que olvidemos que no tenemos que pensar en un alimento como nuestro adalí, como nuestra salvación, como nuestra prevención de todos los problemas. Sin embargo, la terminología de superalimentos y ese pensamiento de producto milagroso, extraordinario y maravilloso, no es el más adecuado para la mayoría de los profesionales de la salud. El ponerle una etiqueta a un alimento no es bueno porque, de alguna manera, todos estos alimentos, o la mayoría de los alimentos que llamamos superalimentos, no tienen desde el punto de vista científico un apoyo. La propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ha tenido que poner una serie de cautelas para que un alimento pueda hacer alegaciones de salud o alegaciones nutricionales. Los expertos de la salud prefieren usar el término de alimentos funcionales en vez de superalimentos. Estos alimentos han demostrado a través de estudios clínicos que tienen efectos muy beneficiosos para la salud. Para los expertos, hay que sacarle el máximo partido a estos productos, incluirlos en nuestras dietas, pero no esperar la panacea. Sirven para prevenir, no para curar. Sí es correcto utilizarlo porque son alimentos que tienen propiedades mayores a los convencionales, pero también pueden llevar a engaños de que alguien piense que tomando un componente, añadiendo uno de estos componentes a su alimentación, pues ya es la alimentación idónea. O sea, que el concepto está en la nutrición equilibrada hacia la buena, al mantenimiento de la adecuada salud. No estamos hablando de alimentos que valgan para tratar enfermedades, ese es el principal error que se comete, que el alimento pretendemos que sea el tratamiento. El alimento es la prevención. O sea, los superalimentos, el concepto es bonito, es interesante para motivar a las personas que adquieran un patrón de alimentación mejor, pero no es la esencia tomar un superalimento o no tomarlo, sino el concepto de la dieta donde está. Por lo tanto, estos superalimentos pueden contribuir con una serie de beneficios relacionados con sus nutrientes, pero además nos aportan un deseo motivacional para emprender un cambio a positivo en nuestras rutinas alimentarias. A veces pensamos que todos los que hoy tienen el calificativo de superalimentos son productos exóticos, lejanos y extraños. Y no es cierto. Existen productos conocidos desde antaño y muy habituales en la cocina mediterránea, con valores nutricionales sorprendentes. Dentro de los superalimentos siempre parece que tienen que venir de fuera. Nosotros tenemos aquí en el Mediterráneo superalimentos básicos, que están en la dieta mediterránea. La dieta tiene que ser variada y lo único que hay que respetar son dos cosas. Hay algunos alimentos que debemos tomar varias veces al día y otros alimentos que debemos tomar de forma esporádica. ¿Por qué? Porque el aporte de los nutrientes y de los componentes que tienen, unos los necesitamos diariamente y otros no los necesitamos diariamente y además pueden tener efectos negativos sobre la salud. Poner en tu dieta un efecto que te mejore el riesgo y las complicaciones relacionadas a la inflamación, de la inflamación crónica. Estos productos, como el ajo y la cebolla, tan comunes en nuestras cocinas, nos proporcionan diferentes beneficios saludables desde hace miles de años. El ajo es un eficaz antibiótico, bueno para el corazón, ya que reduce el bloqueo de arterias, reduce la presión arterial y el colesterol e incrementa el nivel de insulina en el cuerpo. Al igual que la cebolla, el ajo es ventajoso contra los problemas reumatoides. A esto se le suma que es conveniente contra el estrés y la depresión. La cebolla, a su vez, ayuda a prevenir la osteoporosis, a disolver el ácido úrico responsable de la enfermedad de la gota y es muy eficaz en los problemas del sistema urinario y la próstata, favoreciendo el tránsito y limitando las infecciones. Mezclado con aceite de oliva, tendremos un sofrito perfecto. Esa combinación de aceite de oliva, cebolla y ajo te da vitaminas, te da minerales, sobre todo y te da antioxidantes que tienen capacidad de, en una comida mixta, en un alimento, por ejemplo, los guisos que estamos habituados, lentejas, habichuelas, se transforman en un alimento bastante completo. Te daría buenos nutrientes y un equilibrio hacia tu salud. El aceite de oliva es auténtico oro líquido lleno de vida, con una cultura y tradición que nos llega desde época antigua y que se ha expandido por Andalucía a través de sus diferentes pueblos y pobladores, creándose un mar de olivos, un mar de salud. Fue descubierto ya hace muchísimos siglos, pero que realmente hoy, desde hace unos 30, 35 años para acá, se ha visto que tiene unos beneficios específicos sobre la salud del ser humano, específicamente sobre las arterias, porque previene los factores de riego cardiovascular. Sin duda, el aceite de oliva extravirgen es el más saludable. Es fruto de la primera prensada en frío, sin condimentos, sin alteraciones. Es el zumo de la aceituna puro. Y esa pureza recorre nuestro cuerpo, nuestras arterias. La repercusión del aceite de oliva en la salud, fundamentalmente, está en todo el área cardiovascular. Parece ser que las personas que consumen aceite de oliva desde temprana edad tienen menos infartos y menos accidentes vasculares cerebrales. Fundamentalmente, va a repercutir en la tensión arterial, pero fundamentalmente porque el ateroma no se forma. Quiere decir, el ateroma, que es la grasa en la propia arteria, no se forma, con lo cual el calibre o el diámetro de la arteria es mayor. De esta manera, mejora el riesgo cardiovascular, la tensión baja y los infartos disminuyen, incluso los cerebrales. Evidentemente, todo aquello que actúa sobre la pared arterial, disminuye la tensión arterial o normaliza. Más diría yo que normaliza. El aceite de oliva normaliza la tensión arterial. Porque no es un alimento que provoque enfermedades dentro de la pared arterial. Como si nosotros tenemos un sistema de alcantarillado, si nosotros tenemos toda la alcantarilla limpia, de pronto llueve y realmente no rebosa. ¿Por qué? Pues porque funciona bien el nivel de alcantarillado. Si no lo tenemos correcto, si las tuberías están sucias, si no hay, pues realmente vamos a provocar un rebose, que sería la hipertensión. El aceite de oliva es apto para cualquier persona de cualquier edad, aunque con la moderación correcta, pues no deja de ser una grasa, la más saludable, pero una grasa al fin y al cabo. Si una persona tiene un sobrepeso importante, el aceite de oliva debe ser muy controlado. No hay que considerar que el aceite de oliva es un medicamento. Yo diría que los niños se benefician en una mayor esperanza de vida consumiendo buenos productos, entre ellos aceite de oliva. El adulto, que siempre tiene más riesgos cardiovasculares, porque tiene normalmente más estrés, también se va a beneficiar. Y desde luego la nutrición en el anciano es fundamental. Y más hoy que tiene una esperanza de vida en 88, 90 años en la mujer y el 82 años en el varón. Para conservar todas las cualidades del aceite de oliva y consumirlo de la manera más sana, deberíamos evitar o tener cuidado con los fritos. El aceite de oliva es muy rico en monos insaturados. Como cualquier grasa, pues tiene un contenido calórico, pero nosotros tenemos la llave. La llave es que no tenemos que echar mucho aceite para el frito, pero sobre todo que no podemos freír con el mismo aceite muchas cosas. Si nosotros freímos con el mismo aceite muchas cosas, entonces lo que hacemos es provocar que el aceite virgen extra se deteriore en cuanto o porque sube la temperatura elevada. Y con lo cual evitamos que haya un aumento de peso por aumento calórico del aceite, porque el aceite siempre va a tener una grasa, un gramo, nueve kilocalorías. Eso no va a variar. Pero el aceite de oliva tiene otras muchas propiedades y usos fuera de la cocina. Hay jabones, champú, gel que utilizan el aceite de oliva. Como grasa, es que es una grasa de muy alta calidad. Nosotros, como utilizamos muchos tipos de grasa para las aplicaciones dermatológicas que se hacen diariamente en los seres humanos, pues el aceite de oliva es de una calidad magnífica. Y entonces te hidrata y además te hidrata durante las 24 horas, porque se absorbe muy bien en la dermis, porque la piel reseca, envejece. Y desde luego, hoy el aceite de oliva se echa a todos los productos de belleza y a cualquier producto que necesite el ser humano, que realmente el foco fundamental sea la hidratación. Tenemos claro que el aceite de oliva es un producto excepcional, tanto para el uso alimenticio como cosmético. Pero existen matices que nos pueden facilitar cómo reconocer al mejor de los aceites de oliva posibles. Aceites de oliva virgen podemos encontrar de dos calidades, virgen tal cual o virgen extra. Dentro de los virgenes extra, dependiendo de la zona, de la variedad, del clima, puede presentar al aceite distintos sabores y distintos matices. No es incompatible esto con la calidad. Es un zumo de aceituna totalmente fresco, saludable. En el momento de un aceite presente un mínimo de efecto, pasaría a la categoría de virgen. ¿Cuál es el color más adecuado para el aceite? Pues el color de los aceites de oliva virgenes extra van a variar desde el amarillo pajizo, amarillo oro, hasta los verdes más intensos. Los colores en los aceites de oliva van a depender principalmente de la variedad del fruto y del estado de maduración. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el color del aceite no es indicativo de calidad. ¿Qué elementos influyen en el sabor del aceite? El sabor va a depender principalmente de las características del fruto. Variedad, maduración, cosecha, la situación climática por la que haya pasado el cultivo durante la fase de maduración de los frutos. En fin, que es fácil entender que no todos los zumos naturales saben igual, pues igual el aceite, al ser un zumo, no saben igual. Los aceites de principio de campaña van a ser aceites más intensos en olor y sabor, más amargos, más picantes, más frutados. Nos van a recordar más al fruto del que procede, la aceituna. Y los aceites de finales de campaña serán aceites más maduros, aceites que no tendrán tanta intensidad en boca. ¿En qué consiste el amargor y la acidez en el aceite de oliva? El amargor es un atributo siempre positivo en el aceite, igual que el picor y el frutado. Todos los aceites de oliva vírgenes extra, los buenos aceites, deben de tener amargor, picor y frutado de forma equilibrada. Porque el amargor y el picor nos van a recordar al fruto del que procede. Entonces, en ningún caso el amargor es negativo. Va a depender otra vez del gusto del consumidor. Y por otro lado, la acidez es un parámetro que el consumidor no lo va a detectar en boca nunca, porque es un parámetro químico. Y lo confundimos con la acidez gástrica o la acidez en boca que nos puede causar el aceite. Es un parámetro químico que determina la calidad del aceite. Un buen aceite de oliva vírgenes extra, mientras menos acidez tenga, mejor, de mayor calidad será. Y los vírgenes extra tienen que tener siempre la acidez por debajo de 0,8 grados. ¿Qué es y qué contiene el pozo del aceite? Son restos de sólidos en suspensión que contiene el aceite envasado en ramas y que proceden de la propia aceituna. Son partículas de hueso, pulpa y piel que con el paso del tiempo van decantando de forma totalmente natural. Estos pozos se podrían eliminar muy fácilmente filtrando el aceite. ¿Puede caducarse el aceite? El aceite de oliva se considera un producto no perecedero, con lo cual no caduca. Cierto es que con el paso del tiempo el aceite tiende a perder propiedades, tanto físico-química como organoléptica, y se va deteriorando. El único inconveniente que podemos encontrar es que un aceite que en su día se compró con una categoría, como puede ser aceite de oliva virgen extra, con el paso del tiempo y una vez cumplida la fecha de consumo preferente, puede haber perdido esa categoría y haberse convertido en un aceite de oliva virgen, por ejemplo. ¿Cómo podemos conservar el aceite de oliva en perfectas condiciones? Debemos ser conscientes de que tanto el plástico como el vidrio transparente son mucho más permeables a la luz y al oxígeno, lo cual hace que el aceite contenido de estos envases se deteriore con mayor rapidez que los que están envasados en lata. Sobre calentar el aceite lo que hace es que va deteriorando la calidad de ese aceite, el paso agigantado, ¿de acuerdo? Al calentar el aceite se desprende el aceite de sus cualidades positivas, como pueden ser los polifenoles, agentes antioxidantes, ¿de acuerdo? Todo eso con la subida de temperatura se iría deteriorando. Junto al ajo, la cebolla y el aceite, otro producto esencial en los sofritos es el tomate. El tomate disminuye los niveles de colesterol, previene la aparición de cánceres de mama, pulmón, próstata, cuello de útero o vejiga, combate la diabetes, aumenta las defensas y la visión, mantienen la piel, el pelo y los dientes sanos, entre otras muchas propiedades. Pero para sacarle el máximo partido a estos productos es muy importante la manera de cultivarlos. Eso lo sabe muy bien Antonio, un hombre que a pesar de sus problemas de Parkinson, sigue trabajando la tierra. Yo me gusta criarlo aquí todo, sin química, nada más con abono estriarco, sin sulfato, pimiento, los tomates, las berenas, los pepinos, todo eso lo crío yo, lo siembro yo, lo crío. El tomate que compra, pues es un tomate que ya tiene diferentes gustos que los que cría al 100%, y a mí me gusta criarlo en vez de comprarlo. No por lo que vale, por el paladar, el gusto que tiene. Con su huerto, no solo consigue unos productos exquisitos, sino que mejora la condición física de su cuerpo. Todos los días estoy por arriba y para abajo, me cogí quitando hierba, limpiándolo, regando, y así me paso los días, un día y otro. Es donde estoy a gusto yo. Un producto muy común en huertos como el de Antonio es el brócoli. Es una inflorescencia de una planta que es una brasica, que entra dentro del género de las coles, podemos llamarla de forma genérica, en la que hay muchas especies cultivadas de ese mismo género, de género brasica, brasica olerácea, que son coles, coliflores. Todo un grupo que es uno de los principales alimentos, plantas cultivadas, que forman parte de nuestra dieta. Esta planta, familia de la coliflor o la col, es rica en vitaminas, fibra, con bajo índice de azúcares simples y con ácidos grasos esenciales. Desde hace años invade nuestros mercados españoles, pero anteriormente no era tan común. Hay estudios que de alguna forma intentan analizar propiedades de determinados compuestos presentes. Hay estudios que hablan de glucosinolato, de determinados compuestos que cuando los aíslas y los utilizas en pruebas con organismos modelos, con líneas celulares, pues ves que tienen capacidad o antioxidante o capacidad antitumoral o el DIN, un compuesto que sale de la digestión de unos compuestos que existen especialmente en el brócoli y en otras vasicas, en otras coles, y que hay mucho interés alrededor de él porque parece que tiene una cierta efectividad antitumoral y se plantea como un posible compuesto que se puede utilizar en el tratamiento del cáncer. Menos común que el brócoli es el BIMI. El BIMI es básicamente un brócoli. Es un híbrido entre el brócoli, tal como lo conocemos nosotros, la variedad más común de brócoli, y una col china, un brócoli chino, que cuando se hibridan sale este BIMI que se parece mucho al brócoli, pero tiene unos tallos más finos que en algún momento nos recuerdan a un espárrago. Tiene las propiedades y los beneficios que tiene el brócoli, que tiene la coliflor, que tiene las coles, todas son brasicas, son del mismo género y todas comparten. Tiene todas las ventajas que tienen, las verduras de forma genérica, cantidad muy importante de fibra, índices glucémicos bajos, en algunas de ellas presencia de algunos ácidos grasos importantes o esenciales, determinadas vitaminas, todo aquello que está relacionado con el color y demás pigmentos, pues van a estar presentes en este BIMI. No solo es importante para nuestra salud la manera de cultivarlo, hay que ser conscientes que la manera de consumir los productos también va a influir en la aportación de nutrientes de estos en nuestro organismo. Aquellos alimentos que se pueden tomar de manera fresca, como las frutas o vegetales, generalmente son la manera más sana y donde el producto conserva todas sus propiedades. Hay dos sistemas básicos, que es cocinarlo al horno o cocinarlo a temperatura, en la cual se conservan casi todas las características de los alimentos. Intentar cocinar los alimentos de la manera más equilibrada es fundamental. En el proceso, todas estas propiedades que decimos de superalimento, podemos quedarnos por el camino sin ellos. O sea, cocinarlo, cuando uno lo somete a determinados tratamientos, como son la temperatura, la presión, puede hacer que muchas de esas vitaminas o minerales pierdan el efecto. El trigo es un cereal básico en las dietas occidentales. El trigo es la esencia del pan que nos acompaña desde hace miles de años. El pan es parte fundamental de una dieta sana y equilibrada. En ocasiones hay personas que deciden prescindir de él con la idea de bajar de peso, pero la fibra e hidratos de carbono que nos aportan es indispensable para nuestro cuerpo. Lo que sí debemos tener en cuenta es que existen panes más saludables que otros, el pan de molde sería el menos recomendado debido a que contienen más grasas, azúcares y aditivos. Los panes que contienen más grano y en su composición tengan un 100% de harina integral son los más adecuados para nuestra salud. Aunque hemos mencionado que el pan de trigo es el más común en nuestras mesas, también existen panes elaborados con otros cereales, como el centeno o la avena. Sin embargo, con la llamada moda de los superalimentos, han empezado a generarse otros tipos de panes muy diversos y con importantes aportes nutricionales. Entre este tipo de panes encontramos uno muy novedoso y muy recomendable que empieza a producirse en Utrera, en la provincia de Sevilla, el pan con altramuz. Este tipo de pan surge de una necesidad y de la asociación entre dos áreas fundamentales de la alimentación, la panadería y el restaurante. Empezamos a elaborar panes porque al final nos dimos cuenta, y sobre todo por los remedios caseros, que el altramuz reducía los niveles de azúcar en sangre. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar, empezamos a trabajar con el altramuz. Nosotros lo que hacemos en Besana es intentar ser un sustitutivo a lo que sería el cereal. El cereal lo hacemos con el altramuz. Nosotros es un producto 10, donde siempre ha pasado desapercibido, lo que intentamos darle todo ese valor que quizás no se le da siendo un producto tan importante. Según sus creadores, la clave de este pan reside en sacar una buena masa del altramuz, pues por sí solo no es panificable, y su harina, aunque existe, es demasiado amarga. Ahora, la fermentación del pan con altramuz puede oscilar entre las dos y las cuatro horas, según la temperatura y la humedad del lugar. Tras la cocción, surge una exquisitez saludable como esta. Mira cómo es la mía. ¿Qué se hace? Para darle ese color amarillento, si os fijáis, pues le he echado trocitos de altramuz enteros, enteros, así tal cual, o sea, sobre la pasta, le volvemos a echar altramuz y hacemos un esel. Por eso sale estos trocitos. A nivel nutricional es un pan muy bueno. Entre los llamados superalimentos y la elaboración de panes, ha tenido una especial introducción un cereal de la familia del trigo, conocido como la espelta. La espelta es un cereal cuyo origen lo encontramos en Oriente Próximo hace unos 7.000 años y que se extendió rápidamente por Europa, siendo España uno de los lugares de mayor asentamiento del continente. La espelta también es conocida bajo el nombre de escaña o escanda mayor. Tiene una larga historia con lo que su producción está bastante controlada, o se conoce bien cómo llevarla a cabo. Su producción es menor que la del trigo y también su manejo es algo más complejo a la hora del desgranado, de cómo se utiliza, cómo se recoge el grano y cómo después se procesa, es algo más complejo. Con lo que su producción y por lo tanto su consumo ha estado en desuso o ha ido cada vez menguando. Sin embargo, sus potentes propiedades han revitalizado el consumo de este cereal en los últimos años. Es un alimento rico en carbohidratos, con lo que es una buena fuente de energía. Existe la presencia de determinado mineral o determinadas vitaminas, como la mayoría de cereales. Lo que sí ocurre con la espelta, y quizás esto se correlaciona con su mayor consumo actual y demás, es que por lo general la espelta desde un principio ha entrado en los mercados como un cereal integral, como un cereal completo. Es decir, en el que no había un proceso de refinado que nos haya dado una harina que llamamos blanca, una harina refinada. Esto hace que la espelta, como cualquier cereal integral o completo, tenga mejor valor nutricional, podríamos decirlo de alguna forma, que un cereal, que una harina refinada. Vamos a encontrar más proteína, vamos a encontrar considerablemente más vitamina, fibra, porque no estamos quitando esa parte externa del cereal donde se concentra gran parte de la fibra. No en vano, la espelta es una estupenda fuente de energía para los amantes del deporte debido a sus múltiples vitaminas y minerales que favorecen el sistema nervioso y sobre todo el metabolismo, transformándose en energía. Favorece la buena digestión y mejora la piel, reduciendo la aparición de acné. También repara nuestros tejidos y fortalece el sistema inmunológico. Pero a pesar del auge del consumo de la espelta, tenemos que ser conscientes, como hemos ido destacando, que no existe el producto milagro. El auge de la espelta ha estado asociado con otra cuestión, que ha sido la glutenfobia, el miedo al gluten, pero que desde un punto de vista científico no se justifica. La espelta tiene gluten y, por ejemplo, no se puede tomar por personas con celiaquía o intolerancia al gluten. A esa lucha contra el gluten se enfrentan miles de pacientes. Esta es una enfermedad crónica multiorgánica autoinmune que afecta al intestino y es inducida por la ingesta de gluten, que sin el tratamiento estricto de por vida puede provocar complicaciones tan graves como cáncer u otras enfermedades autoinmunes y osteoporosis. Una de ellas es Desiré, que padece celiaquía. A pesar de su problema, Desiré no se resigna a llevar una vida sana y feliz. Bueno, es una intolerancia al gluten. Entonces el gluten es una proteína que está presente sobre todo en los cereales. Entonces ni el trigo, cebada, centeno, avena, son cosas que no puedo tomar. En este viaje, Desiré tiene el apoyo de toda su familia. Nosotros en casa somos cuatro, dos niñas pequeñas y mi mujer y yo. Bueno, si no hubiera sido por la intolerancia al gluten, no nos hubiésemos acercado a los superalimentos porque la verdad es que lo que hemos hecho es eso, tener que buscar una alternativa no al producto en sí, sino al alimento y a la dieta, que es lo más importante. Curiosamente, la enfermedad ha traído a esta familia una mayor presencia de productos saludables y una vida más sana y consciente de la importancia de una buena alimentación. La salud de las niñas sale reforzada porque, bueno, también nosotros le vamos marcando un poco esa dieta equilibrada también. Pues debido a la intolerancia, nosotros hemos tenido que buscar otra alternativa, ¿no? A cereales que no puedo tomar y demás. Entonces, por ejemplo, hemos conocido la quinoa y la utilizamos en algunos platos o integrado en otro tipo de pastas, por ejemplo, que están elaboradas con quinoa, como en la receta. El jengibre también. El jengibre también lo utilizamos. Y ya lo tradicionales, tipo aceite de oliva, frutos secos. Sí, consumimos muchas grasas saludables. Intentamos evitar todo tipo de aceite refinado y siempre aceite de oliva bueno y frutos secos. La verdad es que intentamos comer bastante más sano y también ha sido por eso, por el conocimiento de la enfermedad y de las alternativas que podíamos tener. Todos estos superalimentos y el aprendizaje de saber crear una dieta adecuada para personas con celiaquía ha llevado a esta familia a crear un blog de salud y alimentación propio, Glutomanía. Es un poco un ejercicio de hacer una reflexión, ¿no? Sobre todo para las personas celíacas que, bueno, cuando salimos fuera tenemos especial dificultad para poder encontrar sitios donde conozcan bien la enfermedad y cómo adaptar los platos. Aunque es verdad que cada vez encontramos más opciones, al principio costaba. Entonces es una manera de eso, de recopilar información, que le sirva a otra gente que quiera visitar el blog, sitios donde ir... Se llama glutomanía.com y tiene una explicación muy básica y muy simpática, aunque venga de un poco algo negativo, pero bueno, estamos intentando también darle un poco la vuelta a eso, a la tortilla, ¿no? Debemos conocer qué productos son los más adecuados para nuestra dieta. Sin duda los productos frescos, como las frutas, son una parte energética indispensable y muchos de estos productos han tenido el calificativo de superalimentos. Algunas, tan conocidas como las naranjas, son ideales para el sistema inmunológico. La naranja es una fruta con alto contenido de vitamina C, ideal para prevenir los frecuentes resfriados invernales. La fruta es mejor consumirla entera antes que en zumos, aunque estos sean caseros, pues de esta manera nos saciarán más y, por tanto, ingerimos menos calorías. Pero además, al exprimir la fruta, estamos desechando gran parte de los nutrientes que tiene la pulpa, sobre todo la fibra. Los zumos son el peor ejemplo que tenemos, los zumos comerciales, porque nos quedamos con los azúcares y los refinamos, los procesamos y perdemos la matriz de vitaminas, minerales y también la fibra, ¿no? O sea que la fruta es mejor tomarla por su vida natural, ¿no? Masticándola entera que en derivada. La composición básica de las frutas en general suele ser de un 90% de agua, vitaminas, minerales y electrolitos. Y su consumo debe ser diario. Determinadas frutas especialmente potentes en vitaminas, pues son para consumo diario, ¿no? El consumo diario significa que hay que tomar dos, tres piezas de fruta al día. Las personas que prescinden de la fruta, pues tienen más dificultades para cubrir por la cantidad de vitaminas y minerales, ¿no? Que necesitamos todos los días en la dieta, ¿no? Cada, digamos, superalimento tiene una dosis relacionada con qué características es la que te aporta. Algunos son fueles de energía para darte al organismo y otros simplemente, pues son como el edulcorante, algo que tú añades sobre tu alimentación, pues para dar ese sabor dulce que no quieres utilizar, pues sacarosa. Otra de las frutas más comunes en nuestra tierra y con un valor superlativo es la granada. La granada, por ejemplo, es el antioxidante mayor que existe en el mundo. Mucho más potente que el vino y que cualquiera de los otros clásicos alimentos que se utilizan como fuente para antioxidación a largo plazo, riesgo cardiovascular, prevención de problemas, ¿no? Otro gran antioxidante lo encontramos en un fruto silvestre, los arándanos. El arándano entra dentro del grupo de lo que a veces se ha llamado vallas silvestres o frutos del bosque, que se recolectaban en determinados ecosistemas de latitudes altas con climas fríos pero húmedos. Originalmente el arándano ha sido un fruto silvestre de recolección. De hecho, curiosamente, aún sigue siendo un ejemplo de los pocos, diría yo, frutos que se sigue comercializando silvestres. La gran mayoría, sobre todo los que encontramos aquí en nuestra zona, son de cultivo, pero en zonas como Canadá, en los países nórdicos, se sigue recolectando y vendiendo el silvestre. Debido a la demanda, se ha empezado a cultivar en lugares variados como en la cordillera andina, en Argentina, Chile o Colombia, pero también cerca de nosotros en España, en comunidades como Asturias, Galicia o Andalucía. Los arándanos que encontramos nosotros van a ser de cultivo y, por ejemplo, de la zona de Huelva es una zona de cultivo de arándanos. El problema es que al principio cuesta cultivarlo porque hay que encontrar unas condiciones. Son plantas que suelen crecer en entornos en los que están protegidos, eso fue a grandes bosques. Su llamativo color despierta sin duda el interés en nosotros, pero es tan beneficioso. Se sabe que tienen una capacidad antimicrobiana, antibacteriana y siempre se ha asociado, por ejemplo, su consumo con la mejora en infecciones del tracto urinario. El típico, si tienes infección de harina, toma zumo de arándano. Es un alimento maravilloso, sí, lo es. Es un alimento que además en ancianos mejoraba las capacidades cognitivas. O sea, mejor si puedo disfrutar de 10 frutas que si solo puedo disfrutar del arándano, más allá de las ventajas que me vaya a dar. Porque eso estoy convencido de que a la larga es mucho mejor estrategia que el centrarnos en un alimento per se. Efectivamente, en la diversidad está el éxito de una buena dieta. En la combinación de productos, algunos tan convenientes como los frutos secos. El consumo de frutos secos desde el punto de vista cardiovascular está estudiado y realmente garantizado que el fruto seco es necesario hacerlo en nuestra alimentación. En poca cantidad, pero diario. Se recomienda ingerir pequeñas cantidades diarias, unos 25 o 30 gramos de apelados, pues tienen un alto valor calórico. Pero debemos saber cuándo es el mejor momento del día para consumirlos. Yo diría que el mejor momento es la noche, sobre todo las personas que han estado trabajando durante mucho tiempo. El fruto seco es un superalimento porque realmente te mejora, aparte de darte una calidad de vida adecuada, te da sobre todo una... Está dentro, metido de los factores de riesgo cardiovascular. Se ha visto que aquellas personas que toman pequeñas cantidades de frutos secos de forma diaria y no tienen sobrepeso, mejoran mucho su calidad desde el punto de vista cardiovascular o cerebrovascular. Los frutos secos ayudan a reducir los niveles de colesterol malo y aumentan el bueno, gracias a su contenido en grasas saludables, también llamadas insaturadas. Equilibran los niveles de colesterol en sangre y son excelentes para disminuir el estrés, la fatiga y el síndrome premenstrual. Entre la variedad destacan por sus valores las nueces. Tiene un porcentaje de grasa vegetal, pero tiene muchos micronutrientes, calcio, tiene fósforo y desde el punto de vista mineral es más amplio. Y luego que con tres nueces puede estar totalmente saciado. Los pistachos también son saciantes, pero además contienen nutrientes benéficos que sirven para reducir los riesgos de padecer degeneración muscular por la edad, principal causa de la ceguera de los ancianos. Las almendras protegen de los radicales libres y absorben grasas. Por último, las avellanas previenen las enfermedades de corazón y degenerativas, como el Alzheimer. Hoy en día tenemos una gran variedad de productos a nuestra disposición. Nos permite consumir frutas cultivadas y muy arraigadas en nuestra tradición. Productos silvestres, frutos secos y también, ¿por qué no?, productos exóticos y desconocidos. El acaí es una fruta tropical que tiene las mismas características que puede tener el mango, por ejemplo, u otras frutas que tomamos normalmente en nuestra dieta, con lo cual tiene antioxidantes. Por lo tanto, si tenemos una dieta variada en que tenemos frutas y verduras de distintos colores y las tomamos diariamente, pues tenemos el mismo aporte o incluso más que si tomamos un zumo de acaí. Solo debemos conocer sus aportes y sumar a nuestra dieta aquello que nos convenga. De esta manera, el acaí nos puede ayudar para prevenir el estreñimiento, aumentar la energía, incluso para perder peso, ya que desintoxica de pura y sacia. Pero, ¿por qué pensamos que la mayoría de los llamados superalimentos nos ayudan a adelgazar? La mayoría son de origen vegetal. Los vegetales son bajos en calorías y tienen un gran aporte de nutrientes, sobre todo minerales y vitaminas, pero también lo tiene el pimiento, el tomate, la cebolla, el ajo. Luego podemos rotularlo exactamente igual de superalimentos. Uno de los productos estrellas entre los llamados superalimentos son las vallas de Goyi. Utilizadas desde hace 6.000 años en China y Tíbet para ayudar al hígado, la vista y promover la longevidad. Sin embargo, existen profesionales que aseguran que no todos los valores que se otorgan a las vallas de Goyi son reales. O al menos no todas las vallas de Goyi que podemos adquirir en el mercado las tienen. Una cosa importante de las vallas de Goyi que ya puso la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, donde estuve yo un tiempo en el comité científico, puso de manifiesto una cosa. Primero, que muchas de las vallas de Goyi que venden no son de la especie que tiene las pretendidas propiedades saludables, porque son dos especies solamente, pero se venden o están en el mercado distintas especies. Y segundo, hubo un tiempo en que algunas partidas de las vallas de Goyi que llegaban a España tenían un alto contenido en plomo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso, porque lógicamente esto no afecta al tema nutricional, pero sí a lo que es la seguridad, la higiene y la seguridad alimentaria. Entre los nuevos productos, la quinoa es uno de los que más éxito está consiguiendo entre los consumidores. No es un cereal ni una legumbre, sino que es un grano con grandes propiedades nutricionales. Bien, las propiedades nutricionales de la quinoa son muy completas, de tal manera que es uno de los alimentos vegetales que más equilibrio tiene en su composición nutricional. Es muy rico en proteínas, se puede acercar casi al 13-14% en algunas de sus variedades. Tiene muchísimos hidratos de carbono, complejos, con mucha fibra y también tiene un porcentaje no desdeñable de grasa. Puede llegar hasta el 5% de una grasa de origen vegetal, aparte de micronutrientes, minerales, antioxidantes, que hacen que este vegetal, este grano, la quinoa sea muy recomendable. Es uno de los alimentos más completos que existen en la naturaleza. La quinoa blanca es la más común, tiene un sabor más sutil y menos calorías. Es la más rica en proteínas y la que menos carbohidratos posee, por lo que ayuda a quemar grasa y a fortalecer la musculatura. Pero la quinoa sí puede tener un gran lugar como alternativa, por ejemplo, para personas que tengan intolerancia al gluten, puesto que los celíacos lo pueden tomar. Como tiene un índice glucémico bajo, también las personas con diabetes. Las personas que tengan intolerancia digestiva también lo pueden tomar. Lo pueden tomar personas que tengan obesidad, porque como alimento vegetal complementario, dentro de una dieta globalmente hipocalórica, va a aportar proteínas, va a aportar fibra, micronutrientes, puesto que al ser un alimento equilibrado, rico en proteínas de origen vegetal, completas, que esto es muy importante, tiene todos los aminoácidos esenciales que tiene una proteína animal. De tal manera que es de las pocas proteínas vegetales que pudiéramos decir que son cuasi carne o cuasi pescado. Por lo tanto, son conceptos, yo creo, demostrados, razonables y que pueden hacer que lo tomen desde los ancianos hasta los niños o los deportistas. La alimentación es un valor primordial para el deporte de élite. Los logros de los deportistas están cada vez más ligados con una nutrición adecuada y personalizada, donde no queda sitio para las grasas saturadas. Si vemos fotos de jugadores, que somos los mejores jugadores del mundo de hace 40 años, pues vemos su fisionomía, que era una corpulencia un poco más robusta, por decirlo de alguna forma. Ahora no, ahora el futbolista es más atlético, es más fino, está más definido y eso hace que la alimentación tenga un efecto directo totalmente. Ellos lo comen y lo que comen aporta energía para entrenar y aparte para mantener unos valores de grasa saludables. Además, este tipo de superalimentación que se está introduciendo ahora en el mundo del deporte, pues la verdad es que hay muchos clubes que apuestan y hay jugadores que están optando por bimis, por chía, por diferentes superalimentos, porque le van a aportar a la cúrcuma también a nivel de antiinflamatorio, porque le van a dar ese plus a la hora de teniendo una buena alimentación. Ya tenemos la buena alimentación, ya los futbolistas están comiendo bien, pues ahora vamos a darle un plus más porque van a tener bien más antioxidantes o van a tener funciones antiinflamatorias y vamos buscando ese puntito por encima para buscar el máximo rendimiento. Rafael es un enamorado del fútbol desde que era niño. Para mí el fútbol, pues todo. Realmente al final el fútbol es mi vida, es mi profesión y es por lo que llevo luchando toda la vida. Yo empecé a jugar con 10 años, bueno, ya en el Málaga y desde ahí pues yo ya tenía un objetivo, que era llegar a ser futbolista y poder vivir de esto. Entonces pues para mí, aparte de ser mi profesión, que yo no lo considero un trabajo, porque al final yo vengo aquí a hacer lo que me gusta y me siento un privilegiado por ello. Hoy juega en el Recreativo de Huelva. Sigue concienciándose para progresar en sus prestaciones futbolísticas. Ese plus de mejora lo busca Rafael con su dieta cada vez más equilibrada. Por eso le gusta ir personalmente al mercado en busca de los productos más frescos. Al final, una de las bases fundamentales del deportista profesional es la alimentación. Y entonces pues está claro que cuidar tu alimentación, comprar productos de calidad y productos que sean bajos en calorías y que te mantengan una alimentación equilibrada, pues es parte del entrenamiento, es un entrenamiento invisible que se le llama, pero vamos, es una parte fundamental y esencial del deportista de élite. Tras una lesión de ligamentos, Rafa tomó conciencia que para seguir marcando diferencias en el fútbol, la dieta era indispensable para poder sentirse rápido y potente y seguir marcando goles en el decano del fútbol español. Aclaro porque mejora tu rendimiento, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Una vez que tú empiezas a alimentarte de una manera más equilibrada, de una manera más sana, tu rendimiento aumenta y al final en el deporte de élite, sobre todo nosotros, la diferencia es muy poca entre tú y el rival. Y siempre que puedas ir ganando esos puntitos, ya sea en la alimentación, en tener un porcentaje de grasa que nos controla el nutricionista adecuado, pues todas esas cosas hacen que tu rendimiento aumente. Y al final aquí lo que se intenta es aumentar el rendimiento de todas las maneras posibles porque es de lo que se trata, de dar el máximo nivel. Y la nutrición, la alimentación es fundamental en eso porque es lo que te va a dar ese plus para competir con el contrario. Muchos superalimentos nos llegan desde lugares lejanos como la zona andina. Uno de ellos es la maca, una planta herbácea que se suele tomar en polvo. Sin embargo, sus beneficios parecen estar lejos del grano de quinoa. Es un alimento que su composición es muy parecida a la de los cereales, de tal manera que nos aporta proteínas, nos va a aportar hidrato de carbono y muy poquita grasa y después minerales, micronutrientes, antioxidantes. Si queremos hacer una alimentación completa, equilibrada, desde el punto de vista proteico, debemos de mezclarla, o bien con legumbres o tomarlas junto con proteínas del pescado o de la carne para que sea completa, ya que le falta lisina, un aminoácido que le falta a muchos cereales. La maca, que poco a poco quiere penetrar en nuestra gastronomía, tiene una amplia tradición en América Latina. Yo diría que es el mismo aporte que el que nos daría un cereal. Se habla de muchas propiedades beneficiosas de la maca, ya que es un alimento que en la cultura andina lo utilizaban en ritos religiosos, en aspectos ceremoniales, le asociaban efectos sobre fertilidad, sobre potencia sexual, más vitalidad. Pero yo soy el reacio, somos reacios los clínicos, a hablar mucho de estas propiedades beneficiosas, en tanto en cuanto no se demuestre. Otra planta con la categoría de superalimento que se empieza a abrir camino entre nuestros consumidores es la cúrcuma. Originaria del suroeste asiático, tiene un intenso color mostaza. Su uso es muy común en los platos de la cultura alimentaria india. A la cúrcuma se le han atribuido propiedades beneficiosas a nivel del sistema cardiovascular, mejorar la función cardíaca, disminuir el colesterol, se le han atribuido propiedades de mejora de la función hepática, también propiedades de mejora de la inmunidad, propiedades, si no antibacterianas, pero sí de mejorar la defensa inmune de nuestro cuerpo, y después multitud de otros efectos antiinflamatorios, como mejora de artritis, mejora de fertilidad. A pesar de todos estos beneficios que se le presupone, los profesionales de la salud aún no confirman estas propiedades. Como la mayoría de estos llamados superalimentos, se llaman superalimentos porque alguien le ha dado ese nombre a parte de este grupo de alimentos, no tienen estudios contrastados que refuercen estos posibles o potenciales efectos beneficiosos. Algo similar le sucede a otros productos como el jengibre. En la cultura asiática, sobre todo que es de donde venía, algunas propiedades medicinales en relación a mejora de náuseas, a mejora del sistema cardiovascular, también le dan una acción como mejora de la fertilidad, como incluso también un aspecto de mejora en la líbido, se habla también de que tiene efectos antimicrobianos, se habla de que mejora el aliento. Cuando a un producto se le dan tantas propiedades, no se le dan, consideran que puede tener tantos efectos beneficiosos, los clínicos, los científicos, debemos ponernos siempre en duda, que no es que no los pueda tener, pero deberíamos de demostrarlo. Del lejano oriente nos ha llegado hace poco una seta, un hongo llamado reishi. De color rojo oscuro, ha sido un producto tradicional en la medicina oriental, recolectándose en los bosques como suplemento, no como alimento. El reishi es un suplemento, un medicamento de la medicina tradicional, en este caso china, pero no es un alimento, porque organolécticamente, va, que yo no sé, come, es duro, es coreáceo, no es agradable, lo que se hace con él es que se muele, y con eso se hace una infusión, aunque ya empiezan a aparecer también otros formatos. Parece más o menos claro que funciona con la hipertensión, es un hipotensivo, pero cuando tú miras la medicina, se ha utilizado para un montón de cosas. Empiezan a hacerse estudios, y ahora vemos que determinados compuestos tienen capacidad antitumoral. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en un estudio controlado, saco un extracto de reishi en el que enriquezco mucho en un compuesto, y eso ahora provoca que unas células que estaban dividiéndose de forma descontrolada, ya no lo hacen como tal. Y esas evidencias existen en la literatura científica alrededor del reishi, por ejemplo. ¿Eso quiere decir que el reishi sea anticancerígeno? No. Ese paso es un paso muy largo, que tiene unas potencialidades que tiene, por supuesto que sí, y de hecho se están estudiando. ¿Eso quiere decir que ahora mismo se esté diciendo por parte de las autoridades sanitarias que tomemos reishi y tenemos cáncer? No. Porque no está demostrado, y sería engañar si lo decimos. Pero ¿a qué se debe este interés permanente de encontrar elementos superpoderosos y supermágicos? Pues porque la industria es fantástica, y la industria lo que quiere es darle publicidad a los alimentos para que se consuman. Y ahí es donde debe entrar sanidad para que hasta que no haya estudio a largo plazo no se deberían de consumir a nivel humano, aunque se venda como planta. Como señalábamos al inicio, vivimos en una sociedad competitiva, pero al mismo tiempo queremos un cuerpo perfecto y estar delgados. A veces no con el objetivo de mejorar la salud, sino aumentar nuestra vanidad. Por eso muchas veces buscamos en lo exótico el milagro, cuando lo tenemos más cerca de lo que pensamos. La legumbre es un alimento magnífico. Es un alimento con alta calidad, barato, y que tiene un sabor estupendo y variado. Tenemos una gran variedad de legumbres, como son las habas, los garbanzos, las lentejas, las habichuelas, las judías, los guisantes, y como señalan los profesionales, podemos consumirlas de múltiples maneras. Pero ¿en qué radican sus beneficios? Que no tiene grasa. Tiene mucho hidrato de carbono, tiene fibra, tiene proteínas vegetales, y que es un alimento que tú puedes consumir tres veces a la semana y no cansarte. Hay muy pocos alimentos que nutran tanto, que sacien tanto y con una alimentación muy correcta. Productos tan habituales como las lentejas son indispensables para nuestra salud. La lenteja tiene una parte de nutrientes, de microelementos importantes, pero tiene un aporte importante de hierro. Entonces, el hierro es un alimento, un nutriente que es súper importante por el consumo de los glóbulos rojos de hierro. Entonces, sobre todo personas como las mujeres, entre los 12 y los 48 años, tienen reglas mensuales y tienen unas pérdidas de hierro mayor que las del varón. Pero, aparte de ese aspecto particular, podría decirle que los niños lo necesitan, porque tienen un alto porcentaje de crecimiento y de crecimiento tanto óseo como muscular, como de corazón, hígado, pulmón. El crecimiento del niño o de la niña es un crecimiento global. Y el hierro y los nutrientes que tienen las legumbres realmente son muy beneficiosos. Las legumbres no contienen nada de colesterol. Son proteínas vegetales de gran calidad. De hecho, tienen tantas o incluso más por unidad de peso que la carne. Son bajas en sodio, libres de gluten, aportan hidratos de carbono, vitaminas y minerales y tienen un bajo índice glucémico. Por si fuese poco, son fuentes de fibra como, por ejemplo, los garbanzos. El garbanzo es un alimento magnífico, con una calidad estupenda en fibra, fundamentalmente en fibra. Luego tiene calcio, tiene nutrientes variados y, es importante, siempre que no se abuse, porque puede producir flatulencia, es la saciedad. O sea, una cantidad de garbanzo suficiente para hacerlo como plato único y plato fuerte y lo puedes mezclar con acelgas, que, por ejemplo, tienen más hierro, pero fundamental, yo diría, ausencia de grasa, mayor cantidad de fibra, de los legumbres que tienen más cantidad de fibra, mayor cantidad de micronutrientes, fundamentalmente el calcio y hidratos de carbono. Los hidratos de carbono del garbanzo tienen un porcentaje elevado. Quizás por su cercanía no las catalogamos como superalimentos, pero para los profesionales de la salud, todas ellas forman parte de la dieta mediterránea. Yo los superalimentos, es una acepción que yo realmente quitaría. Si algo le tendría que dar, la palabra super se lo daría a la dieta mediterránea. Si existe algo, es una superdieta mediterránea. Dentro de esa superdieta mediterránea, siempre ha estado el pescado azul. Desde los antiguos puertos de Salazón de época romana hasta los caladeros actuales, son una fuente inagotable de vida. El pescado azul es de nuestra área, quizás uno de los alimentos que más importancia puede tener. ¿Por qué? Porque es una fuente proteica saludable, donde la grasa es una grasa también antiinflamatoria. Es fuente de omega 3. Por tanto, el superalimento más favorable es hacer en una plancha o en un horno un pescado con ajo. Sería un plato redondo de superalimento. Pero en el mar no solo encontramos pescado de magnífica calidad. En los últimos años encontramos cada vez más riqueza alimentaria y de magníficas propiedades en las algas marinas, tales como la espirulina, un suplemento más que un alimento en sí. La espirulina es un alga que ha adquirido en los últimos años mucha notoriedad. Es una proteína que no es óptima desde el punto de vista de valor biológico, como puede ser la de la carne o la del huevo o la de la leche, pero tiene un alto contenido en proteína. Entonces, como suplemento para personas que tengan una ingesta baja de proteína, yo creo que es buena. Otro elemento muy saciante que también podemos encontrar en los herbolarios es el lino. Pues mira, las semillas de lino o linaza, ¿vale? También te las puedes encontrar con el nombre de linaza. Son unas semillas que son muy ricas en fibra, ¿de acuerdo? Son muy saciantes y su contenido principal es que es rico en muscílago, que es lo que le produce ese efecto saciante. Luego tiene un ácido graso esencial, el omega 3. Si regresamos a las algas, existe un excepcional suplemento como es la clorella. Con un increíble valor proteico, es un superalimento muy importante para ciertos tipos de dietas. La clorella es un alga, un organismo unicelular, pues especialmente rico en clorofila. Es un organismo que es capaz de hacer fotosíntesis a unos niveles que pocos organismos pueden hacer. Cuando mira uno los perfiles nutricionales de la clorella, pues saltan por ahí determinadas vitaminas que se van al 200% de la cantidad necesaria diaria. Es muy rica en proteínas. La mayor parte de su peso lo tiene en proteínas, con lo que es un elemento rico en proteínas y además con un perfil biológico muy interesante. Es decir, vamos a encontrar aminoácidos esenciales, aminoácidos que no podemos producir nosotros como especie y que necesitamos ingerir de la alimentación en dietas que son deficitarias. Las dietas, por lo general, las dietas vegetarianas, las dietas veganas, tienen un problema con los aminoácidos esenciales, que es subsanable. Es decir, mientras tú hagas una buena combinación de alimentos, se puede hacer. Pero, ¿por qué consideramos la clorella un superalimento? ¿Qué es lo que ha hecho que, de alguna forma, centremos nuestra atención en este alga? Pues la presencia de muchísimas vitaminas y en una cantidad considerable, si la comparamos con la mayoría, con muchos otros alimentos, encontramos, ya digo, cantidades enormes de determinadas vitaminas, determinadas minerales, por una alta presencia de proteínas, por una buena calidad biológica de esas proteínas, por muchísimos compuestos que empiezan a llamarse compuestos como activos, funcionales o bioactivos, en los que se está trabajando, y cuando los aislamos y utilizamos el modelo de proliferación celular, de cáncer, el modelo de animales, pues vemos que tienen determinadas funciones, entonces, como que son prometedores para la industria farmacéutica, generalmente, a la hora de tratar enfermedades. Pero, porque es llamativa, es por esa alta concentración de casi todo, tiene proteína, tiene ácidos grasos, tiene minerales, tiene vitaminas, es muy alta concentración. Tanto la espirulina como la clorella se encuentran en aguas abiertas. Sin embargo, debido a su descubrimiento nutricional, al uso en alta cocina, empiezan a cultivarse en sitios como las piscifactorías. En definitiva, los nuevos alimentos y esos alimentos tradicionales, relacionados especialmente con la energía, la inmunidad y la mejoría física, que llamamos superalimentos, son un apoyo en nuestra salud, pero nunca la solución categórica. La dieta no cura nunca enfermedades, pero sí previene que aparezcan esas enfermedades o mejora el estado de las personas que tienen esa enfermedad. Y que eso empieza en la madre fértil, es decir, que empieza ya en qué alimentación tiene la madre que va a tener un niño. No hay un alimento que nos haga ser superpersonas, porque parece que si tomamos un superalimento, pues entonces somos super y podemos hacer lo que nos dé la gana. Que tenemos que tener en cuenta que la dieta debe ser variada, debe contener gran cantidad de alimentos procedentes del reino vegetal, frutas, verduras, hortalizas, cereales, y luego alimentos del mundo animal, como son pescados sobre todo, carnes, legumbres, que no las estamos olvidando, utilizar más la cuchara, y por último, una cosa importante, comer bien, pero moverse más. que eso siempre lo ha olvidado. Tengamos cuidado con el concepto superalimento que quedan muchísimas cuestiones por resolver. ¡Gracias!